Aplausos Elegí el tango ahora para cantarles a todos ustedes con mis compañeros de Correa y Pucho, de los hermanos Correa y Pucho un tango que me encanta porque justamente no condena a la mujer todos sabemos, ustedes saben entonces, que el tango durante muchos años ha condenado a las mujeres, a las niñas como si nosotros tuviéramos la posibilidad o la responsabilidad de condenarlas a las mujeres no me gusta ese caso y por eso elegí este tango que no condena a una mujer creo que es uno de los pocos tangos que un chabón le pide perdón a la mina porque yo digo que cuando una pareja se separa, se acaba el amor la responsabilidad siempre es de dos de la mina y obviamente de la madre de la mina una tarde cualquiera ¡Gracias! 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 No No, no me digas adiós, no te vayas por Dios corazón, es mal herido. Y quiero que nos separemos, como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Y si te alejas de mí, no te vayas así corazón, me he herido, por lo mucho que tú me has querido, mi párbaro herido te pido perdón. ¿Qué distinta sería la vida? Si pudiera tenerle afinado, con amor lavaría tu herida. Si pudiera volver a tu lado, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera encontrar mis disculpas. Si pudiera llorar, si pudiera rezar, si tan solo pudiera olvidar. Bien, el momento llegó, sé que todo acabó, sé que angustia me esperanzó, te pido que faltas. Como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Y si te alejas de mí, no te vayas así corazón, me he herido, por lo mucho que tú me has querido, mi párbaro herido, te pido perdón.